El presidente Enrique Peña Nieto conversó vía telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump, donde reiteraron su compromiso de avanzar en el desahogo de la agenda bilateral en diversas materias. Las réplicas por el sismo ocurrido el viernes 16 de febrero en Pinotepa Nacional, Oaxaca, continuarán en los próximos días, ya que por la falla que se originó en la zona pasarán varios meses para que la actividad sísmica vuelva a niveles habituales, indicó Víctor Hugo Espíndola Castro, jefe de análisis del Servicio Sismológico Nacional. El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Marco Baños, informó que ante la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los resultados del programa de resultados preliminares comenzarán a fluir a partir de la medianoche del 2 de julio y el conteo rápido entre las 2 y las 3 horas de ese día. Decenas de casos de violación, acoso y abuso sexuales se produjeron en el interior de la organización estudiantil francesa Unión de Estudiantes de Francia, reportó la prensa local, entre ellas una militante que denunció haber sido violada en dos ocasiones por un importante miembro de la dirección. El embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, y el director de ProMéxico en Europa, Guillermo Garza, presentaron la participación de México en la principal feria industrial del mundo que se celebra en Hannover, Alemania, y en la que el país será invitado de honor. El 94% de las mujeres que trabajan en la industria cinematográfica de Hollywood han sido acosadas o atacadas sexualmente durante sus carreras, reveló un sondeo del diario USA Today. La maldición de Lionel Messi se rompió en Stamford Bridge, y con un gol del argentino, el Barcelona igualó 1-1 frente al Chelsea en la ida del partido correspondiente a la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.